¿Hay una novedad? No, no, nada, todo igual. Ah, bueno. ¿Vos bien? ¿Seguro? Sí, 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 me voy a dar una ducha. Bueno, anda. Mi amor, ¿estás bien? ¿De verdad? Sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, Leticia, esto es ya insostenible. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Querés que te cuente lo que pasa? Sí. Bueno, se comieron toda la fuente de fiambre que yo preparé para esta noche. ¿Quién? ¿Qué soy yo quién? Si yo no te vendría a preguntar, entonces. Bueno, Trinidad, ¿a quién le importa la fuente de fiambre? A mí me importa. A mí no. Mira, Leticia, acá están pasando cosas muy raras. Bueno, olvidate de esas pavadas, ¿querés? ¿La viste a María? ¿A María? Shh. Habla despacio. No, no la vi. Hace rato que no la veo. Vos me dijiste que estaba haciendo un trabajo para vos y yo no la molesté. ¿Razalo? Give me, give me. Give me that little smile. ¿Y bueno, what's it for you? ¿Llegaste, Tina Turner? ¿Cuál es tu problema, Petit Saint? El único problema en esta casa es saber dónde estás. ¿Y a vos qué te importa dónde estoy? Me importa porque cuando vos no estás, todo el trabajo lo tengo que hacer yo sola. ¿Y por qué no me quedé tranquila? Te quiero dejar tranquila. Lo que pasa es que vos me tenés harta con tus desapariciones. En vez de protestar por mis desapariciones, mi vida, ¿por qué no me aprovechás cuando estoy? Porque es muy difícil convivir con vos. Es que no tenés cara vos. Permiso. Hablando de cara difícil, ¿eh? Va. Parece que no soy bienvenido. Sos bienvenido. Lo que pasa es que cuando tu hermana se pone a trabajar, no hay quien la desconcentre. Mirá, es un momentito nada más y aparte, Anita, te voy a dar una noticia que creo que te va a alegrar. Así que vos me vas a alegrar la vida a mí. Aunque no lo puedas creer. Bueno, y a ver cómo me la vas a alegrar. ¿Qué tenés para decirme? Mirá, en principio quiero que terminemos con todo este teleteatro de las peleas. Te quiero aclarar que yo no peleo. El que pelea sos vos, ¿eh? Bueno, por eso. Cortémosla. Ok. ¿Y cuál es la propuesta? Porque si la propuesta es que yo no mueva las cachas el sábado, estás totalmente equivocado vos, ¿eh? Precisamente lo que te venía a decir es que si vos querés, podés ir el sábado y rebolear a gusto. ¿Vos me estás diciendo en serio? Pará, 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 pará. ¿Dónde está la trampa? No hay ninguna trampa, Anita. Pero, Julio, ¿vos me estás diciendo en serio que yo el sábado puedo...? Si vos querés... ¡Ay, Julio! Por el amor de Dios, era hora que salgas de la caverna, hermano. No, 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 tampoco tan así. Yo de la caverna no salí, es más, me gustaría tirarle el cubano a los dinosaurios. Esto yo lo hago por Nacho para que Nacho vea que yo soy capaz también de hacer un gran sacrificio por él. Ah, esto lo haces por Nacho. O sea que por mí no sos capaz de hacer ningún sacrificio. Bueno, ¿se puede dejar de pelear, por favor? No entiendo. ¿Y vos...? ¿Podés venir a trabajar? Sopeti, sopeti. ¿La podés terminar vos? Mirá, la termino. Pero vos empezá, ¿eh? Disculpame, Julio. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Podés atender? Atendé vos porque yo estoy ocupada, ¿no me ves? Julio, escuchá una cosa, ya que yo no puedo creer lo que estoy haciendo. De verdad, yo no puedo creer, porque vos, aunque estés a favor mío, estás en contra. ¿Te diste cuenta de lo que hacés? Estás increíble. Un momento, por favor. ¿Qué pasa? Es para vos, mi amor. Encima te tengo que hacer de secretaria. Hola. ¿Ana? Sí. Soy yo, Nachita. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo bien, bien. ¿Y vos? Bien, 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 bien. Muy bien, todo, todo, todo bien, todo bien. No, te llamo porque me parece que vos y yo tenemos que charlar, ¿no? Ah, sí, 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 es verdad. Lo que sí, ¿te puedo pedir que me llames después de que sirvo la cena? Ah, bueno, pero ¿vos querés charlar conmigo o no? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que yo ahora estoy un poquitito ocupada. Ah, bueno, bueno, bueno. Te llamo después. Te mando un besito. Chao. Muy bien, adiós, adiós. ¿Quién era? ¿Por qué me mirás con esa cara de zombie? ¿A vos qué te importa quién era? ¿Ves cómo sos vos? ¿Ves cómo sos? Por tu culpa lo echaron a Nacho. Estamos todos de duelo y vos hablando andás a ver con quién. ¿Qué? Bueno, por fin se fue. ¿Busca algo? No me fui, señora. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esa historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que enedró mi corazón. Escapemos del infierno de este mundo para vivir el sentimiento más profundo. Luna salvaje sobre el paisaje, sos el retrato de este viaje sin final. Luna salvaje, dame coraje, soy prisionero de esta historia de amor. Luna salvaje, dame la llave para abrir las puertas de este cruel secreto que enedró mi corazón. Sin embargo, mi mamá quería todo lo contrario. Quería que me quedara para maltratarme a mí y a mi hermano. Mira María, yo no le suelo pegar a la gente, pero vos te lo buscaste. Usted me buscó a mí, señora, cuando me hizo escribir esa carta. Ya le dije, no me quiero ir, estoy muy bien acá y estoy dispuesta a cumplir con lo que arreglamos. Y yo ya te dije que tu trabajo en esta casa terminó. Eso lo dijo usted. A mí me gustaría saber qué piensa el señor Gonzalo. ¿A vos no te importa lo que piensa el señor Gonzalo? Sí, me importa lo que piensa el señor Gonzalo. Es cierto que usted me trajo acá, pero el señor Gonzalo me aceptó. Y si los dos me dicen que me tengo que ir, yo me voy a ir. Pero si no... ¿Vos me estás enfrentando a mí? Nacho, soy Gonzalo. Sí, ya me di cuenta. Nacho, tenemos que hablar. Mira, yo ya me estaba yendo y la verdad es que... no sé si tengo ganas de hablar con vos después de lo que pasó. Escúchame, escuchame, Nachito. La verdad es que te necesito, viejo. Tengo un despelote en la cabeza y necesito hablar con vos en serio. Te hice una pregunta, ¿vos me estás enfrentando? Usted me está obligando a que la enfrente. Mirá, María, mirá, María, que si te enfrentás conmigo vas a quedar muy mal parada. Señora, yo no quiero hacerle ningún daño. ¿Cómo? Yo no lo puedo creer. ¿Qué es lo que no puede creer? Que hayamos llegado a este punto. Que vos, vos, una pobre mujer que llegaste a mi empresa mendigando un trabajo para fregar pisos, me esté diciendo a mí en este momento que me quiera hacer daño. No, no, no me malinterprete, señora. María, yo hice todo por vos. Yo ni siquiera te pregunté quién eras. Yo a eso se lo agradecí. Sí, sí, pero de la boca para afuera. En los hechos estás haciendo otra cosa, me estás amenazando. No, no, no diga eso. Sí, claro que lo digo, porque es lo que está sucediendo. ¿Sabés lo que sos vos? Vos no tenés escrúpulos, María. Usted empezó a buscar roñas, señora. Yo no busqué nada. Sabe que no sé lo que está buscando. Y creo que ni siquiera usted lo sabe. Que está muy confundida. Que no sabe lo que quiere. Si es así, yo le perdono todo esto. Pero si no, yo voy a hablar con el señor Gonzalo. Quiero que se entere de todo lo que está pasando. Y quiero que él mismo me pida que me vaya. Si él me pide que me vaya. Y usted también, yo lo voy a hacer. De lo contrario, no. Hola. Hola. ¿Te jodes que esté acá? No, pero nada. ¿Querés sentarte más cerca? Me encanta venir a esta hora a mirar a los ríos. Sí, a mí también. ¿Sos de por acá? ¿Sos de por acá?